Hola, ¿qué tal amigos? ¡Un saludo a la banda! ¡Gracias, cabal! Esta noche le presentamos a nuestra buena amiga Kimberly Laguerrera que es una joven artista que empieza en este hermoso mundo de la música a cantar y con todo corazón le queremos desear todo el éxito del mundo y recomendarle a toda nuestra gente, a nuestra buena amiga Kimberly Laguerrera y por supuesto no podemos irnos sin antes darle la patadita a la bodega, ¿cierto muchachos? ¿Qué dices? ¡Hombre, van a ser varios! ¡Tengo que sacrificar! ¡Estamos todos y todos los amigos de la banda! ¡Gracias, cabal! Muchas gracias muchachos ¡Chavos, chavos, chavos! ¡Por favor!